El IBEX 35 ha perdido este martes los 9.000 puntos al cierre lastrado por el nerviosismo en los bancos. El selectivo español ha caído un 0,24% hasta los 8.988 puntos. Todavía no se conoce la decisión del Tribunal Supremo que se esperaba para ayer sobre si deben ser los bancos o el cliente los que paguen el impuesto hipotecario. Aún así, este martes ya han caído todos los bancos de manera generalizada y han provocado una caída generalizada también en el IBEX. De todas maneras, el valor más bajista de la sesión ha sido TIA. La cadena de supermercados ha caído hoy un 7% a pesar de que ayer fue el valor más alcista de la sesión. Este martes los analistas de Oitche Bank han recortado su precio objetivo hasta los 0,8 euros. Por otro lado, las ganancias en el IBEX han estado encabezadas hoy por Siemens Gamesa. La compañía ha subido un 14,5% tras anunciar este martes un beneficio de 70 millones de euros en su año fiscal de 2018. A Siemens Gamesa en las ganancias la han seguido Mediaset España y Naturgy. Fuera de España, las demás bolsas europeas han cerrado con caídas moderadas como el IBEX y Wall Street se tiñen en estos momentos de verde. Cabe mencionar que este martes se celebran elecciones de medio mandato en Estados Unidos tras las que se esperan que los republicanos, el partido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierda el control del Congreso. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. Gracias.